No sé por qué, siempre que voy a grabar videos, las personas de aquí, de mi vecindad, ponen música, así que si escuchan una música de banda, es porque definitivamente mis vecinos hicieron de las uñas. ¡Ay no! Hola hermosas, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien en este bonito día. Yo estoy muy contenta de estar un día más con ustedes y grabarles un videíto. Y bueno, como se dan cuenta en el título, hoy les traigo un video de compras acumuladas en Prichos. La verdad es que no sé en qué momento se me empezaron a acumular y ya de verdad me urgía hacer este video. Y bueno, sin más que decir, si quieres saber qué fue lo que compré, sigue viendo este video. Lo primero que les voy a mostrar es esta cajita organizadora que trae un hermoso unicornio. La verdad es que por eso la compré, pero de todas maneras le voy a dar uso como una cajita de almacenamiento. Probablemente guarde aquí maquillaje o algo así. Y la verdad es que esta cajita tiene un buen tamaño, como pueden ver. Y me gustó bastante, parece que sí resiste y por dentro es como que de cartón. Y como ustedes saben, estas tiendas pues cuestan $17.90. Lo siguiente que les voy a mostrar es ese recipiente para colocar bebidas. La verdad es que me encantó bastante. Sobre todo porque trae una leyenda aquí en inglés. Vine en las letras, son en color dorado. Me gusta también que la tapita es dorada. La verdad es que está súper súper bien. Y con este recipiente sí hay que tener un poco de cuidado porque no pueden escuchar ese video. Pero está súper bonito. Y también me compré un recipiente para palomitas. La verdad es que me parece una excelente opción. Porque con las bolsas de las palomitas estás metiendo la mano y como que te embarras todo de mantequilla. Y con esto pues ya no va a pasar eso. Y bueno, la verdad es que me encantó muchísimo el diseño y el tamaño. Y también había de otros tamaños para de esos recipientes. Habían unos más larguitos pero como que más pequeños. Y ya estoy pensando muy seriamente en que me los voy a traer porque creo que sí van a ser falta. Y bueno chicas, todavía me compré esos tarritos que están hermosos. Me enamoraron en cuanto los vi. Había otros dos de diferentes colores pero a mí me gustaron estos dos. Uno para mi esposo y uno para mí. Y aquí definitivamente vamos a marinear. No, no se cree. La verdad es que tienen un buen tamaño. Me gustaron mucho los colores. Y por la parte de enfrente tiene un grabado. Unas letras que la verdad no sé qué digan porque están en inglés. Pero están súper bonitos. La verdad es que me encantaron bastante. Y continuando, me compré esa charola que es para la pizza. La verdad es que me gustó bastante. Pero no sé por qué está como que un poco chueca como pueden ver. Pero aún así me la quise traer porque me gustó mucho. Y tiene pues un buen tamaño. Yo creo que como unas tres pizzas o cuatro caben perfectamente. Y creo que también para las fotos se vería genial. Yo necesitaba un espejo. Y por cosas del destino encontré uno en Prichos que me encantó bastante. Y es este. Como pueden ver en la parte de enfrente trae muchos brillitos. Me encantó. Y es un espejo doble. De este lado encontramos el espejo normal. Y por acá el espejo de aumento. Está súper bien. Y al momento de cerrar trae como un tope, un imán, no sé qué sea. Así que cierra muy muy bien. Me gusta hacer pizza pero no tengo cordador. Así que va a estar bastante al momento de pasar con el cuchillo. Y encontré este en Prichos lo cual estoy muy feliz. Ahora sí me va a salir muy bien las tajas de pizza. Así que está perfecto porque la verdad en Waldos vi unos pero estaban muy caros. Y este por el $17.90 creo que está genial. Y aparte es rojo. Y bueno chicas tengo ganas de hacer un picnic o unas ampulias al carbón aquí en mi casa. No lo sé pero tengo muchas ganas de hacer algo así. Y encontré unas cosas padrísimas en Prichos que son esas dos cositas. Estas son unas servilletas y traen 16 piezas. Traen unas hamburguesas, papas, hot dogs. Está muy padre el diseño. Al igual que los platos. Pero aquí nada más vienen como 10 piezas pero están padrísimos. Y también me compré estos palillos para la cocina. La verdad es que están súper bien. Cada frasquito trae 150 palillos. Así que esto me va a durar muchísimo tiempo. Y nada más va bien color rojo. A mí me encanta el rojo en la cocina. No sé por qué. Y como pueden ver he estado comprando cositas rojas. Pero yo creo que es por eso. No, 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 no. Y bueno amigas. Aquí viene la mejor colección de Prichos. O al menos para mí. O sea yo me quedé encantada. Y es la colección Ladies. La verdad es que está súper bonito. Es demasiado girly, rosita, dorado. No sé. Me encantó bastante. Y yo cuando veía fotos de otras chicas que ya había llegado a esta colección de su ciudad. Y subían sus compras. Yo decía en qué momento venían a mi ciudad. De verdad. O sea no saben cómo estaba así de quiero tenerlo todo. Y bueno alcancé a tener algunas cositas. Se las voy a mostrar. Y lo primero que les voy a mostrar es esta alcancilla que está súper bonita. De verdad. Vean. Quiero que la aparezca. Dice The Best. Y es rosita. Trae unos puntitos como dorados, como blancos. Me encantó. Yo la verdad solamente la quiero para decoración. Ni siquiera voy a ahorrar. Nunca voy a ahorrar. Porque soy súper fan de prichos. La verdad es que todas mis quincenas van dedicadas a esa tienda. No puede ser. Tengo que comprarme. Otra cosita que compré y que me gustó bastante fue este llaverito. Que no es de la colección Ladies. Pero también creo que está súper bonito. De verdad. Me encantó. Vienen como tres colores. Este es rojo. Como un rosa fuchsia. Y ese es un rosita. Está súper bonito. Y las quiero para mis llaves. Yo les dije. Les había comentado en videos anteriores. Que yo tenía una pequeña obsesión por las libretitas. Y obviamente me compré esta que está súper bonita. Y trae una leyenda que dice Queen Forever. Está padrísimo. Lo que más me gusta es como el dorado. También trae un diamante. Está súper bonita esta libreta. Y la vamos a abrir para que la vean como es por dentro. Bueno. Trae 50 hojas. El diseño es así. Como la libretita. Más o menos. Me encantó. No esperaba que fuera así. La verdad es que está súper bonita. Y yo creo que esta libreta va a ser para anotar todos los pendientes en YouTube. Creo que la otra libreta la voy a utilizar para otra cosa. Porque creo que esta está más bonita. Y también me compré la otra libreta. Creo que eran tres diseños. Pero solamente encontré estas dos. Y por dentro es de igual forma que la anterior libreta. Es así. Yo de verdad pensé que iban a ser hojas blancas. Pero traen un diseño muy bonito. Muy acorde al diseño de la portada. Así que está súper bonito. Creo que para las chicas que ahora viene el nuevo ciclo escolar. Creo que eso está súper bien como agenda. No lo sé. Pero están muy bonitas. Me encantaron. Y ya por último tengo estas dos cositas de la colección. Y estas son recordatorios de notas. Que traen unos diseños súper bonitos. Me encantaron. Cada paquetito. Déjenme ver. Cada paquetito trae 30 hojas. Está súper bien. Y la verdad. Miren. Les voy a mostrar más o menos cómo ponen aquí. Cómo se ven. Creo que están súper bien. Yo ahorita que tengo que hacer muchas cosas. Me van a ir genial. Así que ya las quiero utilizar de verdad. Por último como les decía. Tengo este blog de notas. Este blog trae 30 hojas. Y trae un bolígrafo. Y eso lo quiero colocar en mi refrigerador. Para ir anotando las cosas que vaya necesitando de mi despensa. Creo que voy a poner un imán. Y lo voy a tener en mi. Y bueno chicas. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Muchísimo. Porque lo hago con mucho cariño. Y si así fue. No olvides regalarme un dedito arriba. Y suscribirte al botoncito rojo. Que aparece acá abajo. Porque hago muchos videos de compras. Yo creo que esa es mi especialidad. Definitivamente. Yo ahora si te mando un beso enorme. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. 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 Gracias.